Hola, ¿qué tal? Soy Diana El Ángel, soy escritora y defensora de Derechos Humanos. Y bueno, les quiero contar que yo comencé escribiendo en un diario para llevar un registro de mis días porque pensaba que eso me ayudaría a entenderme mejor en el futuro. Y con el tiempo me di cuenta de que la escritura es mi forma de estar en el mundo, por esas razones que lo sigo haciendo y además comparto mis textos con otras personas. En mi escritura abordo desde una perspectiva periodística y poética las distintas violencias que atraviesan los cuerpos de jóvenes, de mujeres y niñas en nuestro país, pero que por desgracia son violencias que compartimos con otros países de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, en cuanto a qué tema creo que sería importante hablar en el contexto de las luchas de las mujeres este 8 de marzo. Uno que me parece fundamental es el del autocuidado, no solo para defensoras de derechos humanos y para familiares y madres de mujeres que han sido asesinadas, sino para todas las mujeres que estamos interesadas en cambiar nuestro paradigma de vida. Porque creo que hablar del autocuidado y sobre todo ponerlo en práctica es algo que nos ayudará a mantenernos mucho más tiempo en esta lucha. Y bueno, a las mujeres que estén interesadas en acercarse o en involucrarse más en la lucha, en las distintas luchas de las mujeres, yo creo que es fundamental saber que en nuestra vida cotidiana nosotras estamos luchando. Entonces ese tomar conciencia de ello ya es un principio. Y bueno, hay muchas colectivas, muchas organizaciones, digamos que se dedican a cosas más específicas, pero lo central yo creo es tomar conciencia de que con nuestra vida, con nuestros actos, estamos ya siendo parte de esta lucha. Muchas gracias.